Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues ven, esta marcha se convocó hoy precisamente a las 10 de la mañana y está a punto de arrancar. Estoy un poco despeinado, estoy al casco de la moto, no creo usted que vengo sin bañarme, no, claro que no. Y bueno, precisamente podemos ver un poquito aquí de la gente bastante nutrido del contingente más gente nutrido del contingente, pues que hoy se junta para ver todo esto de la inseguridad aquí en Guadalajara, permítanme voltear la cámara. Y quiero corregir la ruta, originalmente me habían comentado que la ruta iba a ser precisamente saliendo aquí del estacionamiento de la Universidad Mexicana iban a cruzar hacia lo que es Jardines, Jardines del Alba y bajar posteriormente a la vía Morelos. Me dicen que ya no, que van a ir directamente hacia directamente hacia el Palacio Municipal. Vemos que hay gente, pues hay conocidos vemos el precandidato Jorge Dueñas por la vía radical y es una marcha silenciosa. Aquí un poco de lo que está pasando. Ahorita a ver si podemos hablar con los líderes, los representantes de aquí para que nos cuenten un poquito por qué es esta marcha, por qué está realizando hoy. Y sí, como les decía, pues es un contingente bastante nutrido. Permítanme a ver si podemos entrevistar aquí a Jorge Dueñas, que es el que está encabezando esta marcha. Que pues, sí, evidentemente hay inseguridad, pero pues también podría interpretarse como una marcha partidista. A ver, podemos... ¿Me regalas una entrevista? ¿Me cuentas un poquito de qué va la marcha? Sí, mira, vengo a acompañar aquí a mi compañero Jorge, que nos solicitó que hiciéramos una marcha, una marcha pacífica. Y justamente estamos aquí. Hoy no es tema político, no tiene nada que ver. Hoy es un reclamo ciudadano porque estamos cansados de que no hay resultados de las autoridades, o por lo menos esta es la percepción de cientos de personas, ¿no? El día de hoy. Hoy no es un tema político. Hoy desfilamos mi familia, las familias, la familia de Jorge. Y es esta situación, ¿no? Y desde luego también es un acto de conciencia de todos los ciudadanos, porque también no podemos dejar todo al tema de las autoridades. Yo creo que es un tema también que desde la casa tenemos que empezar a inculcar este acto, ¿no? Aquí viene mi familia, como te lo comento, y la verdad es que hoy es un acto de conciencia y es un acto también de reclamo a las autoridades omisas. Esto es derivado de todo lo que pasó esta semana, que vimos asesinatos precisamente en Cumbria. Mira, es derivado de esto, pero yo creo que es la gota que derramó el vaso y es realmente, es el tema, ya se viene cargando, ¿no? Lo platicamos, nosotros recibimos toda la información y todo lo que vemos con tan solo salir a la calle, ¿no? Entonces, es esto lo que estamos haciendo, es este reclamo. ¿Y cuáles son las principales colonias del municipio que hasta el momento se han visto afectadas por la falta de seguridad? Mira, lo vemos en todas las colonias, o esa es mi percepción, esa es mi percepción. La verdad, yo platico con mucha gente, ustedes lo saben, yo platico con mucha gente, creo que Jorge también ha platicado, y yo creo que esta gente ya estamos cansados de no recibir los servicios y la seguridad pública que merecemos, ¿no? Todas las colonias, sí, yo creo que esto es el tema de todas las colonias, ¿no? Vamos a ir a continuar, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, vamos a tratar de entrevistarlo después de esta marcha a Jorge, para que nos cuente un poquito más de qué está pasando. Pues sí, vemos, a diferencia de otras marchas que se han alcanzado, pero sí, esta está un poquito más nutrida que las demás. Entonces, les vuelvo a recordar, esta marcha está partiendo desde aquí, desde el estacionamiento de La Mexicana y rumbo a, precisamente, al Palacio Municipal. Les comentaba en la nota anterior que quizás algunos ya vieron, a mí me habían comentado que iban a ir hacia Jardines del Alba, no, ya corrigen la ruta, iban directamente a Palacio Municipal. Es una marcha silenciosa y, como pueden ver, Jorge y toda la gente, pues sí, dicen todo lo que pasó esta semana en el asesinato de personas, una persona en Cumbria, también el asesinato de ministeriales y un montón de cosas que están pasando en contra de Nizcali y que nosotros, como piensa, no, de todas nos enteramos para que vean que hacer las cosas. Entonces, imagínese usted, está la situación de inseguridad en Nizcali, es grave, el presidente municipal no ha dado la cara ante este tema, que es muy, muy, muy grave. Y lo hemos dicho bastantes veces, por mucho menos, el comandante ya no debería estar aquí y me parece que, precisamente, esta administración ha sido una de las peores en el tema de seguridad y, pues, hay que hacer algo ya, precisamente. Y, bueno, esta gente, pues, viene a manifestarse, ya es bastante, bastante más y, pues, usted está en el camino, tome las precauciones necesarias y, también, pues, si quiere unirse, pues, únase y es importante que, también, alcemos la voz por la seguridad. Y, bueno, un segundo, recordemos una marcha silenciosa. Voy a leer un poquito de los comentarios. Y, bueno, no se ve, ¿son de Morena? No, no son de Morena. Bravo, Jorge Dueñas, no se ve. Pero, ¿qué día cuáles son, cuáles autoridades? Bueno, pues, las autoridades municipales. Perdón, la camioneta no permite que se vea el... La manta. Sí, la manta. La verdad, no. Hay que empezar con a los corruptos del PRI y PAN. Son de todos los partidos, no nada más es de uno. No se ve nada. Ya se me parece, ya se corrigieron la delincuencia. Ha superado nuestras falleras y autoridades. Eso es verdad, eso es verdad. Pero, pues, a ver, esta noche, no, esta noche, no. Bueno, ¿cómo estuvo lo de Cumbria? ¿Alguien sabe si hubo un asesinato de una persona que es uno de los hijos? Gracias. Gracias. Quiero guardar más silencio para que vean que la gente que está a pie, usted, su vecino, es el que debería estar aquí también marchando, porque todos hemos sido víctimas de la delincuencia y todos hemos sido víctimas también, pues, de la inacción del presidente municipal de estas autoridades. Pues, yo no sé usted, pero, pues, yo he perdido dos carros en menos de cinco años, me da punta de pistola. Entonces, pues, si para usted eso no es suficiente, entonces, ¿qué va a hacer? Dice, ¿cómo? Sí, bueno, les tome en casa los de Cumbria. Resultó que esta, bueno, lo asesinaron y era una persona, era el hijo, me parece, de Enrique Sandoval, uno de los notarios de aquí de Pautlán, Iscali. Tengan su preán. En la semana había unas personas extrañas en mi domicilio, pedía por la patrulla y nunca llegó. Pues, imagínense, nosotros que tenemos la oficina ahí en Cumbria, asaltaron el Ox en frente del Cumbria y enfrente tienen una caseta de policía. Entonces, saludos a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias. ¿Quién es quién? No sé a qué te refieras. Y, bueno, les vuelvo a comentar, esta marcha se está llevando por jolea contra la inseguridad aquí en Iscali. Y, pues, dice, comenta Jorge Dueños que, pues, ya hay muchos de los... Ahora sí que el... Lo que... La gota que derramó el vaso precisamente fue el asesinato de esta persona en Cumbria y los asesinatos de dos ministeriales aquí en Pautlán, Iscali. Y muchísimas cosas más que a cada rato vemos que aparecen cuerpos. ¿Por qué se cubren el rostro? Pues, bueno, habría que preguntarles a ellos. Gracias. Y, bueno, vamos a dejar aquí la transmisión. Ahorita, en cuanto lleguemos al Palacio Municipal, les iremos informando. No sabemos si habrá alguien que los atienda precisamente hoy. O, es más, no sabemos siquiera si tiene la intención de que alguien los escuche. Podemos leer, ya basta. Los buenos somos más, ya basta. Justicia para el pueblo de Cautlán, Iscali. Iscali está hasta la madre. Un gobierno corrupto e impune genera violencia, ya basta. No más robas de vehículos. Precisamente, en esta mañana les daremos el robo de vehículos que tiene para febrero. No más les voy a dar un poquito el indicador de las cifras. Para enero, la cifra de el robo de vehículos estaba alrededor de 207 o 208 vehículos en enero, solamente en enero. Para febrero subieron un poquito a 225. Y este es ya algo muy sistemático. Y nada más en Cautlán, Iscali. Imaginen cuántos autos se están robando en el Estado de México. Métase a semáforo.mx Es una organización no gubernamental que se ha encargado precisamente de descifrar paso a paso cuáles son los índices de violencia, de feminicidio, de robo a vehículos, robo a negocio. El robo a negocio era uno de los delitos que estaba repuntando precisamente aquí en Cautlán, Iscali. Igual que el robo a casa habitación. Ha ido a la baja, es verdad. Ha ido conteniéndose poco a poco. Pero la verdad es que los índices siguen ahí. No todos los delitos son registrados. No todo mundo llega hasta un ministerio público. Pues usted lo conoce bien por todas las atrocidades que uno ve ahí. Por la forma en que lo tratan a uno. Porque va a perder alrededor de 6 a 8 horas. Porque son ineficientes. Y se necesitan más. No es posible que haya un solo ministerio público para atender a varios municipios. Y con las incidencias delictivas que hoy existen, créame, no se dan abasto también a ellos. Hay que entenderlos que también su trabajo pues lo tienen muy saturado. Y ante también, pues, policías inoperantes, policías que están desde adentro cooptadas por el crimen organizado y toleradas por los gobiernos. Dice, bien por Iscali. Estoy tratando de leer un poco. Javier Trueba, muy bien Iscali. Andan muchas manitas arriba. ¿Por dónde va a estar pasando? Les repito, la ruta va a ser, ha cambiado, conforme a mí me la platicaron. Ahora va a ser, salieron precisamente del estacionamiento de la Universidad Mexicana. y van precisamente rumbo al Palacio Municipal para que tomen las medidas necesarias. Están tratando de respetar. Vemos que también hay gente que no se quiere unir. Pero vemos que están tratando de respetar la vialidad. Nada más están tomando un carril, los otros los están despejando. La percepción de inseguridad se, creo que decir, agrava cuando las autoridades no dan la cara. No me gusta que un candidato esté ahí. Es verdad, yo comparto tu opinión, Alphonse Reiger, Fofo, para mejor dicho. Pero claro, es ciudadano y es su derecho. Ojalá pudiera estar ahí y ojalá que muchos estuvieran ahí de quienes vivimos en Iscali. Claro que sí. Sí, a lo mejor tienes un poco de razón, a lo mejor es enturbio un poco esto en el panorama electoral que hoy se vive. Recordar que pues las campañas federales ya están activas. Ya tenemos diputados federales de Morena, tenemos a Xochitl, Zagal que es de Morena, tenemos a, bueno ya era Jacobo Cheja pero lo bajaron, se fue a la plurinominal, asegurando el espacio y cambia a una señora, señorita, que se hace llamar o le dicen Marijú con la que no hemos podido tener contacto. ¿Usted ha visto las campañas federales cerca de sus colonias? La verdad es que están muy, muy apagadas las campañas federales y por parte del PRI está también Renato Maldonado que ayer contactamos a su gente y probablemente esperemos poderlo entrevistar esta semana. Esto para que usted tenga el mejor panorama de lo que está pasando en Coahuila, Coahuila, conozca a los candidatos, conozca su trayectoria y sus propuestas. Entonces, esto hay que decirlo y en el orden le decía esto precisamente que vemos hoy a Jorge Dueñas que es el precandidato aspirante a la presidencia municipal de Coahuila, en Scala y por la Vía Radical este nuevo partido que se está consolidando que pues la verdad es que no sabemos hacia dónde vaya a girar este nuevo partido. Si ustedes ven los jueves pues tendrá la opinión más certera de su servidor acerca de lo que está pasando aquí en Vía Radical del partido Vía Radical. Y bueno, ahorita precisamente voy a cortar la transmisión para que usted vea lo que está pasando. Tengo que regresar por mi moto para acercarme hacia el Palacio Municipal. Si usted ve esta marcha únase a la marcha estoy casi seguro que casi cualquiera de ustedes que nos está viendo ha sido víctima de la delincuencia organizada en Coahuila, en Iscali. Ha sido asaltado en el transporte público, le han quitado su carro, lo han asaltado en la vía pública, se han metido a su casa, han robado su negocio, créame. La única manera de salir adelante de esto es todos juntos. Y bueno, ahorita, de momento voy a cortar la transmisión. Nos vemos un ratito más adelante, nos vemos ya en el Palacio Municipal para ver qué va a suceder con esta marcha. Regresamos en un ratito.